y hay alguna forma que no Tengo la gente aquí en este lugar de acudirnos. Cuidado a mí. Dos... Cuidado. a la vez por látex Ahora el curep lo vuelvo a quemar Ahí estamos Esto lo hago hyper easy Ya tengo el disolucion Disolucion este Que lo pongo aquí mismo Como Black hole unit Como que pink slime Tu puta madre Como hago esto Ay 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 Esperate Ay 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 Como se hace esto tío Yo te lo hago Pero no se que hace Vale yo te hago esto Sin rama eh Yo te lo hago Aquí está Míralo Es feliz No es tan feliz No es tan feliz ¿Qué pasó? Te lo pongo aquí Vale Voy a tener una mochila Mira, me va a hacer una mochila Mochila ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? Esta Primero tengo que hacer esta Para poder hacer Tenía tres Bien ¿Por qué no tengo pigmento rosa? ¿Ya tengo pigmento rosa? Yo creo que sí que tengo No tengo claro Sí, según ahí tengo casi cuatro mil Mochi Mochi Ahora tengo una mochila rosa Perfecto Perfecto No me acuerdo que botón es ¿Qué botón era? Creo que no lo tengo aquí No va a ser la B No va a ser la B Eh ¿Qué botón le pongo a esto, tío? Esto Ahora sí Ahora sí Ponga esto Le voy a hacer Esta de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué botón es? perfecto y ahora con mis queridas esmeraldas no tengo tantas vamos a bajar el pavo este y le digo darme muchas pero no, no, no dame todas no, no, no no, no tengo 102.000 lingotes de hierro que pasa compa voy a hacer un autotrade de hierro para evitar estar así todo el rato vamos a hacer el autotrade pues no sé si tengo si me queda negrita ah, pues sí me quedará literalmente uno bien usado se va a ir un aleatorio que necesitaba para esto que necesitaba yo para hacer un herrero una forja de estas que te he dicho que no también podría llevarme un aleatorio de estos ¿tú qué eres? me sirvo me sirvo me sirvo hierro por el me da el da me sirvo va muy lento pero me sirvo porque yo hago pipi y hago que esta pipe comunique con esta pipe usted me dijo que la despertara no que la obligase yo he cumplido yo he cumplido si por algún casual tenía que irse literalmente a una hora ya eso no me acuerdo ¿por qué? no es la punta de un tío ¿cuál? ¿por qué? yo no quiero que mi familia me sigo ¿eh? por mí ¿y por qué te ibas a arrepentir de ponerla en privado? pues no pero te da libertad déjamela ahí la gente si quiere seguirme me sigue ya sabes pero si estoy privada como que no dan ganas ¿sabes? es como estimatando pedirle su título ¿sabes? no hay gente que literalmente ni ni sigue simplemente ve historias y ya no hay caso en el turbio se hace más a menudo lo que no hay Tu sabrás Yo por esas cosas prefiero no mirar quien me sigue Porque diría Porque en la mayoría de situaciones Yo no diría, porque esta persona me está seguiendo Y me rayaría mucho Quienes picolo Quienes picolo? No me estoy bien Es que no he maneado Bueno Que estudie De repente te daré un mensaje de Lo que hice? Y te daré como Eh, que paso? Es que mal? Sorry Creo Por que no? Y por que no? Es una cuenta de No? 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 No No? No me kid No? No? No xD ¿Como? 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 Jets. Por eso te digo que... O sea, lo típico de... ¿Nunca te ha pasado que te hablen por privado, rollo...? ¿Quiere...? No sé qué, no sé cuánto. Yo tengo mis MDs lleno de sangre. Es una mucha gracia. De vez en cuando lo vacilo.